¿Por qué es absolutamente necesario? ¿Por qué las ciencias políticas y la filosofía política es universal? Por las mismas razones que se tienen que estudiar matemáticas. Pueden cambiar, por ejemplo, en una construcción, en la construcción misma, en una construcción arquitectónica, según el gusto, los estilos, las necesidades, incluso el lugar, ¿no? Que puede ser terremotos o en un lugar donde no hay terremotos, ocurre, hay países que no lo tienen. Pero lo que no cambia es el cálculo, lo que no cambia son los números. Así es la política, algo que hay que estudiarla. Es algo que hay que estudiarla a partir de los clásicos. Mi libro es apenas, modestamente, un manual de iniciación. ¿Qué son los clásicos? Por ejemplo, Aristóteles, porque el concepto de política es griego, ¿no? Polis es la ciudad que se autormente administra, que no tiene reyes, que se llama Basileos. Y luego política se dice en griego exactamente como estamos hablando. El libro fundamental de Aristóteles se llama Tapolipita, que quiere decir lo que se hace en la política, los que se hacen de política en la polis. ¿Qué les hacen de la polis? Son los politoi. ¿Y qué son los politoi? Los ciudadanos. La palabra ciudadano vino después. Entonces, luego de estudiar a Aristóteles y Grecia, o sea, el contexto, los hago estudiantes, y al lector Maquiavelo, que es el Renacimiento, Hobbes, que es Inglaterra en la crisis de la contrarreforma y la reforma, luego Rousseau, que es la inundación en Francia, antes de la revolución francesa, la inspiración de la revolución y así hasta llegar a nuestro tiempo. Es un libro castellano que no existe. A veces hay un libro que se atreve a esos grandes pensadores, cada uno de ellos, muy singular, muy original, y que es, como yo digo, a subir varias veces a Huastarán, ¿no? Pero hay que explicar el contexto, creo que yo hago. Es decir, hago transdisciplinaridad. Como historiador, explico qué es cada núcleo y civilización que roba, porque nace el derecho de Roma y por el estilo. Entonces, he escrito el libro para peruanos, dividido en tres partes, que luego explicaré. Este libro es el resultado de una coincidencia de alguien que estudió ciencias políticas en Europa, donde normalmente los ciudadanos aprenden en la secundaria el origen de la política del Estado, etc. Es decir, esa persona que estuvo en Europa fui yo. En tanto que fui a Europa a estudiar y asombrí una cultura greco-romana, la cultura occidental. Pero a su vez, el hecho de que sea peruano y regrese a mi país. Ha habido muchas gentes sudamericanas que han estado en Europa, brasileños, mexicanos, que podrían hacer lo mismo que he hecho yo, y no lo han hecho. Entonces, yo he hecho un libro, que es un libro del saber occidental, hecho por un sudamericano, que considera que ese saber occidental debe ser conocido también por quienes somos extremo-occidentales, o sea, periféricos a ellos. Y el concepto del extremo-occidental de su invento mío es el de Octavio Paz, un gran pensador del Estado. Un premio Nobel porque era un gran poeta y un gran pensador. No escribía novelas. No siempre se gana el premio Nobel escribiendo novelas. Era un hombre que tuvo un conocimiento y una lucidez y una libertad intelectual muy grande. Habría que conocer. Entonces, esa es la razón. Soy una persona que tiene la doble nacionalidad, francesa y peruana. Y del Perú me parece que es fundamental que lo leamos y sepamos quién fue Hov, al que se nace el Estado, quién fue Marx, quién fue Weber, creador de la sociología, etcétera, etcétera. No, es un saber universal explicado para peruanos. Está dirigido a todo el público, porque todos somos ciudadanos, estamos en la mundialización y debemos saber esto. Es que con eso el profesor Mega es un fanático del mundo occidental de ninguna manera. Yo razono, pienso, tiene esos conocimientos del mundo occidental. Pero estudiado se pasa en el mundo de las civilizaciones. He estudiado India y el mundo chino y ellos tienen sus propias maneras de razonar. Pero siempre hay una racionalidad. Siempre hay una racionalidad que permite que haya civilizaciones, o sea, estados, paz y progreso. No se hace eso con emociones a la mente. Se hace con conocimiento. Y el conocimiento no se transmite en el Perú en el momento más importante, que es la educación sanitaria. Ahí se aprenden conocimientos básicos. Eso también es otro tema. Así que este es para todo el mundo. No es un libro difícil. Dicen que soy ameno. Y en mi clase no sea aburrido tampoco. Al menos eso es el libro. El libro que se puede leer, es una buena pregunta. ¿De qué manera se puede leer? ¿Por el autor o siguiendo la secuencia? Porque el pensamiento político ha ido modificándose, cambiando. Cada filósofo o pensador político. Cuando habla de filósofos, es que un tiempo el tema político, el poder, pertenece a la filosofía. Después a las ciencias sociales, ¿no? A las ciencias políticas. Entonces, ¿cómo se debe leer de esta manera? Tiene cada gran pensador, está presentado de esta manera. Primero, su contexto histórico. ¿Qué sociedad tuvo? Eso lo aprendí cuando alguna vez en Europa me pidieron una explicación de María Kei. Y comenzé por hablar cómo era el Perú, cómo eran las haciendas, los problemas que había. ¿Cómo voy a explicar de frente a una persona que no tiene conocimiento de la historia del Perú? ¿Por qué María Kei hablaba de que al indio había que salvarlo dándole la tierra? No solamente la educación, como se decía en su tiempo, sino la tierra. Es el tema de la reforma agraria, ya con María Kei. Y después de haber explicado cómo era el Perú, ponemos a María Kei o a Vallejo o ahí a la Torre, a quien ustedes quieran, a Vargañosa. ¿Cómo es la ciudad el tema de Vargañosa? El tema de Ramón. Entonces yo hago eso, ¿no? Hago una introducción de la época. Cada época tiene sus propios problemas de poder, ¿no? Y va cambiando. El príncipe es el príncipe, no existe el príncipe, es el Roma. Ni en, perdón, en Grecia. Pero sí lo hay en las repúblicas italianas. Y entonces, que era una república italiana, que era un príncipe, te explicaba que haberlo. Segunda parte, viene los especialistas que yo he leído. Los mejores especialistas son Rousseau, los rectores de Machiavelo, los presento y juego sobre ellos sus oposiciones. Me pasaron eso mucho tiempo, para poder hacer ese conocimiento, no solo del autor, sino de sus especialistas. Es como si tomáramos a Vallejo y los grandes especialistas que han trabajado sobre Vallejo. Y el tercero es para que están los textos de los autores, o sea, textos como se usa en las universidades del mundo, en Estados Unidos y en Europa, para que el alumno o el ciudadano lea el autor. Yo no soy sino un productor, soy un intermediario entre el desconocimiento del lector y el autor. Y entonces puede leer directamente a Machiavelo, en el príncipe, a Weber, a Anna Haren, que habla del totalitarismo, etc. En sus textos. Tres unidades que se repiten. Soy un pedagogo, quiero ser y lo soy. ¿Y qué significa un pedagogo? Alguien que explica y luego da los textos. Esa última parte es fundamental, porque entonces interviene la lectura directa del lector con su subjetividad y sus puntos de vista. Yo no predico una ideología, sino una pedagogía para entender con otra, con los autores más importantes, qué cosa es política, qué es ciudadanía, qué es sociedad civil, qué es el Estado, para que nos manejamos racionalmente y con comprensión en los temas. ¿Qué nos obliga a la situación ciudadana de ser alguien que vota? Está sabiendo, teniendo conocimientos de qué cosas son las opciones políticas. No me inclino con ninguna, presento todas, porque un profesor debe mantener una axiología, una distancia y reconocer, como reconoce, como reconozco como ciudadano, la pluralidad de los partidos, la pluralidad de los partidos, que en el todo derecho de una sociedad se crece de manera distinta en el asunto de política, como también las diferencias que hay entre las corrientes políticas. Los pensamientos, el pensamiento es muy variado.